¿Qué es el manejo del riesgo al hacer trading? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Soy Julio, aquí estamos de vuelta hablando de lo que sería trading. Hoy nos estamos enfocando en un tema específicamente que es uno de los más importantes al hacer trading. Inclusive, si no, es que tal vez sea el de los más importantes después de lo que sería la psicología, lo que sería la disciplina. Que por cierto, hice un video al respecto, si no lo han visto se los dejo acá. La regla número uno en trading, para mí, mi opinión, obviamente nada más es lo mío. Lo que yo considero es que la disciplina es lo más importante, no romper reglas. Pero el manejo del riesgo es una variable igual de importante. Vamos a hablar hoy qué es el manejo del riesgo, cómo seguirlo de la manera correcta, cómo puede ayudarnos en cualquier estrategia de trading, cualquier mercado. Es obligatorio tener un buen manejo del riesgo, inclusive en inversiones, en swing trading, independientemente del estilo de trading, el manejo del riesgo es algo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Les recuerdo, amigos, aquí siempre estamos hablando de esto, trading, inversiones, negocios en línea. Entonces, si les gusta esta información, me dejan un like y dejan comentarios y dudas y todo eso abajo. Se suscriben dándole a la campana para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Pero bueno, entonces, ¿qué es manejo del riesgo? Manejo del riesgo es básicamente una manera de controlar las pérdidas. Es una manera de saber cómo vamos a hacer este negocio constante a largo plazo. Porque si no existiese un buen manejo del riesgo, estaríamos afuera del negocio de trading en cuestión de un trade, posiblemente. Tenemos que saber cuál es el riesgo-beneficio, cuánto es lo que vamos a arriesgar por trade. Y estas reglas varían. No significa que tienen que ser las mismas para cada trader. Cada trader define su capital, su riesgo, qué tanto quiere exponerse. También qué tanta mentalidad tiene hacia el riesgo. Hay personas más conservadoras, personas más agresivas. Pero al final de cuentas, tiene que estar ya estipulado en cada plan de trading. O al menos en cada mente, tiene que estar ya definido cuánto se va a arriesgar por trade. Básicamente, esa es la definición. ¿Cuánto vamos a estar arriesgando por trade? Y no significa que siempre tiene que ser la misma cantidad. Es muy común en el mercado de Forex que se utilicen porcentajes, como un 1% del capital, un 2% del capital, un 3%. Hay personas que llegan hasta 10%. En uno de los libros que se llama Market Wizards, que les he hablado antes, hay personas que arriesgan hasta un 10%, inclusive más. En fin, hay muchas formas. Y no digo que eso sea bueno realmente. También el trading, los planes de trading, las maneras de tener un plan de trading a largo plazo ha cambiado mucho con el tiempo. Entonces se ha aprendido también, y los traders hoy en día saben, que entre más bajo sea un riesgo, más bajo sea el porcentaje del capital que se está arriesgando, más fácil es sobrevivir en este negocio a largo plazo. Porque si el riesgo es bastante alto, probablemente la idea es estar buscando mínimo una ganancia igual a lo que se está arriesgando, o sea de 1 a 1. Pero cuando el riesgo es tan alto, las posibilidades de salir y quebrar la cuenta es de un 50% inmediatamente. Bastante alto definitivamente. Entonces la idea es mantener un riesgo bajo para lograr tomar muchos trades y que a largo plazo el beneficio, al ser mayor que el riesgo, significa que cada vez que estamos buscando un target, una meta, una toma de ganancias mayor al punto del stop loss, pues es más probable que tengamos ganancias al final de la semana, al final del mes, de lo que vamos a tener pérdidas. Pero la única manera de llegar a ese final de la semana o llegar a ese final del mes es teniendo un manejo del riesgo, donde siempre estamos arriesgando un porcentaje del capital pequeño. Nunca podemos arriesgar un porcentaje del capital que sea alto, porque por mejor que sea el setup, por mejor que sea el punto de entrada, por mejor que haya sido el análisis que hicimos, y estemos basándonos en un montón de diferentes indicadores, llamémoslo así, o simplemente información que nos está dando el mercado como volumen, como herramientas como Fibonacci y líneas, y todo esto por mejor que sea el punto de entrada y las probabilidades estén a nuestro favor, nunca deberíamos arriesgar ni la cuenta entera en un solo trade, ni la mitad de la cuenta, ni tampoco un 20% ni un 10%, todo depende de cada trader, pero sí deberíamos mantener ese riesgo bajo. Es muy común que a veces tomemos trades, que sabemos que la probabilidad es mayor a nuestro favor, y queramos tal vez arriesgar una mayor cantidad de contratos, querramos también arriesgar un poco más en lo que sería el target, porque el target se encuentra en una distancia que podemos recorrer a mayor probabilidad, entonces podemos recorrer todo eso y tal vez darnos el lujo de colocar el stop loss más largo de lo cual estamos normalmente cómodos. En el mercado de futuros esto es un poco distinto a un porcentaje, porque por ejemplo en el mercado de futuros del SP500 se maneja por contratos, y estos contratos podemos mover solo 1, 2, 3, pero no menos de 1. Si estamos arriesgando un punto entero estamos arriesgando 50 dólares, si estamos arriesgando dos puntos son 100 dólares, entonces en este caso si iniciamos con una cuenta pequeña, por ejemplo de 1.000 dólares, obviamente arriesgar dos puntos equivale de una vez a un 10% de la cuenta, entonces estamos arriesgando mucho según un manejo del riesgo que nos gustaría que fuese conservador, entonces en este caso no lo sería. Obviamente es mejor empezar con cuentas un poco más altas, tal vez de unos 5.000 dólares, para no tener que ponernos tanta presión psicológica y poder sobrevivir más tiempo en el mercado sin necesidad de meter capital en la cuenta, porque si tenemos menos de 500 dólares ya no podemos mover los contratos. Ok amigos, para darnos una idea, una cuenta que tenga un capital, si tenemos un capital de 10.000 dólares, por ejemplo, si tomamos varios trades como pueden ver en este lado izquierdo, un total de 10 trades, y estamos arriesgando un 2% del capital, nuestra cuenta va a sobrevivir más tiempo, claramente al inicio un 2% de una cuenta de 10.000 son 200 dólares, luego eso menos de 200 dólares, porque es un 2% solo de 9.800, ya no 10.000. Lo que se llama una mala racha puede suceder en cualquier momento, una mala racha son varios trades continuos negativos, esto puede ocurrir y esto pasa y siempre le va a ocurrir al mejor de los traders, entonces hay que estar preparado para esos momentos, si estamos arriesgando solo un 2% del capital, inclusive cuando lleguen esas malas rachas, la cuenta puede sobrevivir hasta 10 trades perdedores seguidos, pero si estamos arriesgando un 10% del capital, como en este caso, vean este ejemplo, un 10% del capital inmediatamente bajaríamos de 10.000 dólares a 9.000 dólares, luego 8.100, cada vez, cada trade siguiente, si tenemos una mala racha arriesgando un 10% del capital, podemos casi que quebrar la cuenta, un 65.13% negativo en total de lo que hemos perdido en nuestra cuenta, mientras que con solo un 2%, pues tuvimos un drawdown de un 18.29%, por eso es tan importante mantener un porcentaje pequeño, entonces lo que es manejo del riesgo, no podemos dejar por fuera, el hecho de que tenemos que tomar pequeños porcentajes, no recomiendo más de un 3, un 4, un 5% máximo, porque estos momentos llegan, los drawdowns, lo que se conocen como malas rachas, llegan eventualmente hasta los mejores traders, por eso es importante en el manejo del riesgo, tener un porcentaje del capital estipulado, lo tenemos que tener ya sea escrito o mentalizado internamente al 100%, cuándo recortar pérdidas, esto es cuándo vamos a mover el stop loss a nuestro favor, obviamente nunca en nuestro contra, el stop loss una vez que se define dónde va a estar, se queda ahí como máximo, lo que podemos hacer es recortarlo a nuestro favor después, el riesgo beneficio, tenemos que obviamente buscar trades, donde obtengamos tal vez un 2 de toma de ganancias, o 3 en toma de ganancias, con sólo un 1 de riesgo, o sea que si arriesgamos por ejemplo 100 dólares, tratar de ir por 200 dólares, si arriesgamos 100 dólares, tratar de ir por 300 dólares, esto basado en análisis técnico, que ahorita lo vamos a ver en un segundo, y obviamente tener un máximo de pérdidas estipuladas, o sea que si ustedes lo que están haciendo es day trading, y durante ese día están tomando varios trades, tienen que estipular que únicamente pueden tener cierta cantidad de trades perdedores ese día, y si llegan a ese máximo, se salen de los mercados completamente, tienen que estipular cuánto es la mayor cantidad de trades, por día y por semana, porque eventualmente esos días, esas malas semanas llegan, y ustedes tienen que cumplir esas reglas siempre, porque si no, caen las emociones, la psicología hace que ustedes tomen aún más cantidad de trades, y la cuenta se pierde en cuestión de, a veces segundos, a veces días, pero hay que evitar que eso pase. Lo más importante que quiero dar con mi opinión en este video, es básicamente que tenemos que siempre buscar mayor ganancia, que obviamente lo que estamos tratando de arriesgar, independientemente del mercado, lo que ocupamos siempre buscar, es un target, una toma de ganancias, que sea mayor a lo que estamos arriesgando, si estamos tomando una toma de ganancias, que equivale al mismo riesgo, al mismo stop loss que tenemos, es un mal trade, tenemos que siempre buscar buenos trades, donde el target, la toma de ganancias se encuentra tal vez, por ejemplo, a tres puntos, y estamos arriesgando solo un punto en el stop loss, a veces esto se malentiende, porque las personas piensan que entonces, ah ok, perfecto, simplemente voy a colocar siempre mi toma de ganancias, a tres puntos de distancia, y el stop loss a uno, pero no se trata de eso, se trata que nuestro análisis, nos tiene que indicar, que se puede colocar ahí, vamos a ver un ejemplo rápidamente, en el mercado de futuros, a ver si nos entendemos con esta idea, ok, ahora como siguiente punto, cuando vamos a colocar nuestro stop loss, vamos a utilizar esto como stop loss, donde lo vamos a colocar, si estamos por ejemplo en este caso, estamos en el mercado del SP500, el S&P 500, en el mercado de futuros, el S mini, básicamente estamos buscando un punto de entrada, basado en análisis técnico, nosotros realizando ya un análisis previo, como les he comentado antes, que de hecho les voy a dejar el video aquí arriba, para que lo tengan, como hacer un buen análisis, primero que nada, una vez que tenemos un análisis previo, estamos esperando que el precio avance, 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 se van generando nuestros puntos, vamos viendo las líneas, vamos haciendo análisis, quieren utilizar volumen, lo utilizan, Fibonacci, etcétera, dependiendo de cada estrategia, ahora tomando en cuenta, que tenemos una cuenta de 5000 dólares, un 2% de esa cuenta, son 100 dólares, esos 100 dólares, es lo máximo que queremos arriesgar, por trade, el riesgo donde se encuentra, en el stop loss, el stop loss, es lo que va a dictar, cuánto es lo que vamos a arriesgar, como máximo, si cada tick, en el mercado, de futuros, en este caso, equivale, a 12 dólares, 12.50, dos puntos, en el mercado de futuros, equivalen a 100 dólares, pero no significa, que solo porque, vamos a buscar, 100 dólares, entonces lo colocamos, a dos puntos, del punto de entrada, por ejemplo, si este fuese el punto de entrada, en 2660, no significa, que entonces lo vamos a poner, en 5.8, 2658, no se trata de eso, se trata de que, el análisis técnico, nos tiene que decir, dónde va el stop loss, por eso es tan importante, hacer el análisis previo, una vez que tenemos, un buen análisis previo, sabemos dónde colocar, el stop loss, pero mentalmente, no necesariamente, hay que tomar la orden, simplemente, antes de que el precio, llegue a nuestros puntos, sabemos que, si queremos entrar, en esta área, en esta línea, que el precio ha venido, tocando, y queremos entrar ahí, podemos saber, que entonces el stop loss, tiene varios puntos probables, uno es, detrás de esta línea, otro es, debajo de esta otra línea, obviamente, si lo colocamos aquí abajo, va a estar muy largo, entonces, en este caso, si hubiéramos entrado acá, el stop loss, podemos haberlo colocado, aquí abajo, ahora el riesgo, nos hubiera permitido hacer eso, si nuestro máximo, son 100 dólares, lo que vamos a arriesgar, y estamos en 2660 puntos, queremos colocarlo, como un máximo, de 2658, en este caso, hubiera sido posible, colocarlo acá, pero también es posible, colocarlo aún más cerca, de nuestra línea, no significa, que no pueda ser, un trade perdedor, pero todo depende, de cuánto, nosotros estamos dispuestos, a arriesgar, entonces, básicamente, lo importante, en el caso, de entrar en un trade, es saber, a dónde colocar, el stop loss, y saber, si nuestro riesgo, nos permite, déjenme mostrarles, otro ejemplo, en esta zona, tenemos análisis previo, ciertas líneas, que hemos marcado, con anterioridad, y estamos esperando, que el precio llegue, las valide, y nosotros tomar, una acción, una entrada, pero tenemos que saber, de antemano, dónde se va a colocar, el stop loss, porque si el stop loss, se va a colocar, en un punto, donde es mayor, del riesgo, del 2% de nuestra cuenta, no entramos, a ese trade, entonces, por ejemplo, si queremos, entrar en esta zona, un buen punto, para el stop loss, hubiera sido, abajo acá, claro, cubiertos, por nuestra línea, pero, si queremos estar seguros, de que el precio, no nos saque nuestro stop loss, y tal vez, queríamos colocar, nuestro stop loss, atrás del pivote anterior, de este punto, entonces, el riesgo, sería muy alto, sería muy, muy alto, toda esta distancia, definitivamente, son más de 100, dólares de riesgo, en total, son 100, son 200 dólares, de riesgo, entonces, no entramos, a un trade, con el stop loss, ahí, lo colocamos, en el siguiente punto, que sería, abajo de esta otra línea, tenemos muchas opciones, para colocar el stop loss, lo que queremos hacer, es colocarlo, en un punto, donde es viable, donde no está rompiendo, nuestro plan, de manejo del riesgo, y aún así, nos permite, una distancia, que podamos recorrer, para obtener ganancias, si queremos recorrer, hasta la línea anterior, el pivote anterior, fue este, y queremos recorrer, hasta por esta altura, un tick, antes de la línea, tenemos distancia, que podemos manejar, y, es mayor, al riesgo, en este caso, el riesgo, fue un total, de dos puntos, que sería, 100 dólares, pero, el beneficio, fue de dos a uno, como ven, fue de dos a uno, fue un total, de cinco puntos, estamos ahorita, manejando un mercado, de mil ticks, claramente, las distancias, son mayores, pero, quiero que sean la idea, porque esto funciona, en cualquier mercado, en cualquier mercado, tenemos que analizar, el riesgo, y beneficio, antes de entrar, a un trade, no se trata, que solo arriesgar, 100 dólares, o 200 dólares, o el 1, o el 2%, y colocar el stop loss, en ese punto, no, colocamos el stop loss, donde sabemos, que el análisis técnico, nos indica, que es una zona probable, para colocar el stop loss, y sabemos, donde va a ser, la toma de ganancias, basado en análisis técnico, y medimos, si la distancia, entre el punto de entrada, y el stop loss, equivale, a lo que dicta, nuestro plan, de trading, si el plan, del manejo del riesgo, dice, que cierto porcentaje, del capital, es lo que vamos a arriesgar, y el trade, nos permite, entrar en esa zona, y no arriesgar, más de ese porcentaje, podemos tomarlo, si el riesgo de beneficio, es de 2 a 1, de 3 a 1, o sea, el beneficio, es mayor al riesgo, obviamente, recortamos el stop loss, conforme podamos, no todos los trades, van a ser ganadores, y perdedores, inmediatamente, algunos se van a mantener, estáticos, se consolida el precio, entonces, podemos ir recortando, el stop loss, y tal vez, no tener pérdidas, en ese trade, y si tenemos, muchas pérdidas, durante trades consecutivos, en lo que tenemos que hacer, es salirnos, del mercado, y permitir, a la cuenta descansar, permitir al cerebro, descansar, para no cometer, más errores, entonces, como ven, lo importante siempre es esto, tener siempre, una mayor probabilidad, de ganancia, de lo que estamos, arriesgando, lo gracioso de todo esto, es que una vez, que aprendemos a aplicar esto, en mercados, de futuros, Forex, cualquier mercado, bursátil, financiero, al que ustedes se dediquen, probablemente, replicamos esto, en el día a día, también, y aprendemos, a tomar mejores decisiones, con el dinero, con transacciones, con negocios, en general, tenemos que arriesgar menos, para ganar más, no significa, que vamos a ganar, todas las transacciones, que hagamos en la vida, eso es imposible, así igual, tampoco, es posible hacerlo, en futuros, en Forex, en criptomonedas, lo que sea, pero lo importante es, que como estamos tomando, cierta cantidad de trades, arriesgando, poco, con un porcentaje, del capital, contado, que sabemos manejar, y estamos, seguros, y confiados, de poder soportar, mentalmente, ese pequeño riesgo, al final de la semana, van a haber ganancias, al final del mes, van a haber ganancias, al final de cierta cantidad, de trades, hay ganancias, por eso es que, hay personas, que con estrategias, donde tal vez, no ganan, la mayor cantidad, de las veces, estrategias, tal vez, de un 50, 50, o sea, que pierden, 50 transacciones, y ganan, 50 transacciones, hacen dinero, porque, cada vez, que toman ese trade, ganan, tres veces, de lo que pierden, o dos veces, de lo que pierden, inclusive, a veces, hasta cuatro veces, de lo que pierden, pero tenemos, que encontrar, ese setup, perfecto, ese trade, que valga, la pena, donde el stop loss, se encuentra, a una distancia, corta, y la toma de ganancias, se encuentra, a una distancia, que es buena, que es larga, que es decente, para que ese trade, esa transacción, valga la pena, les invito, a indagar más, sobre esto, pero es necesario, es completamente, obligatorio, para tener éxito, en trading, a un largo plazo, y bueno amigos, eso sería, espero que les haya gustado, este video, si les gustó, me dejan un like, me dejan dudas, y comentarios, todo eso abajo, se suscriben, dándole a la campana, para que les lleguen, notificaciones, de los nuevos videos, en el futuro, y nos vemos, más adelante, en un siguiente video, chao, y nos vemos,